Da más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Da más visión La imagen de nuestra Huasteca Buenos días, muy buenos días Cuando las campanas de la Iglesia de San Juan Bautista Nos anuncian las 7 de la mañana Desde miércoles, miércoles 28 de febrero del 2024 Saludo como siempre Y con mucho gusto a mis compañeros y amigos Nuestro querido Petro Rubano Aquí de regreso Así como a Pepe Ávila Castañeda La voz joven de Tamas Debe recordarles que Tamas Visión Como siempre se transmite Totalmente en vivo Desde nuestros estudios localizados En la avenida Morelos, número 6 Del populoso Barrio del Carmen En Tamasunchales, San Luis Potosí Y para su mayor comodidad Repetimos esta programación en muy diferentes horas Muy contentos, muy complacidos Dándole gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad De regresar una vez más hasta el seno de sus hogares Buenos días, mi doctor Buenos días, Jaime Muy emocionado Muy a gusto aquí con estar nuevamente Aquí en Tamas TV Y en este programazo que ya Pues está haciendo historia, Jaime Como sé Y sobre todo por la postura de Tamas Visión De ser un espacio de puertas abiertas De comunicación Y sin andar chayoteano ni mucho menos Aquí estamos Cocinando y sobre todo con todo el respeto A la gente En particular Con nuestra gratitud para la audiencia Que cada día es más Y pues como siempre El abrazo fuerte Al Pueblo Mágico de Gilitla Posiblemente el sábado Vamos a estar por allá con ellos Bueno, hablando del Pueblo Mágico de Gilitla También tuvimos la oportunidad De estar por allá el día 24 de febrero El día de la bandera Y creo que de los pocos municipios Que realizaron el evento El mero 24 No adelantaron por ahí Y pues día pasadita Pues recibieron sus ambulancias Estuvieron ahí Pero es mucho Muy interesante Ver como los niños Y los jóvenes La secundaria Y algunas escuelas De los lugares cercanos Con toda la presencia Con toda la prestancia Realizan ese tipo de acciones Pepe Ávila Castañeda Que estimulan y recuerdan Un poquito más Cuando el civismo se practicaba Hace un buen tiempo Donde fuimos ampliamente testigos De esta historia ciudadana Buenos días mi Pepe Buenos días Buenos días Jaime Buenos días Tavo Sí, como siempre saludar A toda la gente Que nos ve a través De la señal de Tamas Visión Aquí en este programa De Tabas TV A la gente que nos sigue Barros y Colones Y en todos los lugares Que nos están comentando Ciertamente Como dice Tavo Y esto de los medios Chayoteros Me da risa Porque es cierto La verdad es que estamos En un lugar Pareciera pequeño Pero muy grande En cuanto al movimiento social Cultural y político Sobre todo Y aparecer algunos Que ya están Hasta en campaña Y que hay Algunos compañeros Que hasta se hincan A lustrarle los zapatos Por no decir otra cosa Ya de manera Muy abierta Calmados compañeros Calmados Todo esto Apenas comienza A lo mejor luego Ni siquiera llegan A estar al frente De los que Tanta matraca traen Entonces Yo creo que Vale la pena Esperarse como medios De comunicación Tampoco Hacer Abiertamente Ya una campaña Política Sabemos que de esto Vivimos De esto Se mantienen Los medios de comunicación También Y es válido Pero pues también Tampoco hay que sacar El cobre tan abiertamente Esto apenas comienza Y que bueno Se viene Ya el próximo Primero de marzo Un inicio De campaña A nivel federal Y que bueno Pues hablando A lo local Pues espera que Durante este Primer mes Por lo menos De campaña Que lleva la ventaja La federal Pues si se espere Todavía algún Golpeteo político Pero yo creo que Como medios de comunicación Debemos de mantener La línea No firmes Y no entregarnos Abiertamente A situaciones Donde quizás Más adelante Pues hasta andemos Llorando Por otra oportunidad Así es que Tranquilos compañeros Vamos a aguantarnos Un poquito Y esperar Precisamente Que las condiciones Se den Pues para empezar Como medios de comunicación Ciertamente Con nuestros comentarios Con nuestras notas Ver de qué manera La gente puede tomar Toda esta referencia De información Y finalmente Pues votar Porque considera El mejor Pero esto Pues apenas empieza Así es que Tranquilos a todos Bueno Bueno El día de ayer Como lo habíamos mencionado Por la presencia Del gobernador Del estado Ricardo Gallardo Cardona Obviamente Desde muy tempranito Allá en Tamán Enabrando Poniendo Bueno Poniendo en marcha Otro tipo De apoyos Que generalmente Se dieron Como es el famoso La escuela Que tienen ahí El colegio De bachilleros Ya que aún no Llega al rango Del colegio De bachilleros Pero le falta Muy poco Para que eso sea Posteriormente De ahí se trasladó A la segunda visita Que era En el hospital Insolidaridad Que ahí sí Ya fue una Pasarela De candidatos Precandidatos Y interesante Obviamente Cada quien va Porque se le invitan Tuvimos la oportunidad De saludar ahí A Toño Costa En donde bueno Dice yo vengo Porque en calidad De invitado En una entrevista Que usted la verá Por la noche Y tenía rato Que Toño no se ha aparecido En ese tipo De espectáculos Pero sí El pollo Como siempre Todo el mundo Aquí era con BIS Y con Gislem Que son las candidatas En Tampacán Que Tampacán Trajo su gente Por cierto Bastante Ruinosa Bastante activa Y ahí El director general Del IMSS Aquí a nivel estatal Mucha gente Mucha gente Importante El inicio Presidentes Presidentes municipales Actuales Que como lo dijo El gobernador Presidentes municipales Que cooperaron Para la construcción De esta De este inmueble En donde no tan solo Del estado de San Luis Potosí Sino también Del estado de Hidalgo Gente que viene Acá A recibir Los servicios médicos Y por lo tanto Sus presidentes Están conscientes Y cuando se les fue A solicitar el apoyo No dudaron En dar Su Apoyo económico Y en ese momento Pues el gobernador Los reconoce Creo que Fue como inicio Aquí en la cabecera Municipal Fue muy bueno Porque la gente Le respondió Incluso Los alumnos Y los maestros De la preparatoria Leandro Sánchez Salazar Solicitándole La construcción De su Escuela Ya tienen El terreno Que también Por qué no decirlo Pues fue donado Por el arquitecto Toño Costa Como lo donó Para este albergue Una parte De ese albergue Y va a decir Bueno Pues los que a lo mejor No quieren al Toño Bueno Pues qué chiste Porque El chiste es que lo donó Pero lo donó De su De su De su terreno No es de que Lo compró Del dinero Que cuando Fue presidente No pues Toño Tiene terreno Eso y más Sin embargo Pues ahí está Lo importante es Que este inicio Fue bastante interesante Y posteriormente De ahí Pues al tecnológico Donde más adelante Lo vamos a estar tratando Mi Pepe Ávila Castañeda Buenos días Buenos días Buenos días Estavos Y en esta Obra que lo comentábamos El día de ayer Que es una obra De alto impacto Sobre todo Porque En este Albergue Que pertenece Ahora al INVN Pues atiende A muchísima gente Ya lo comentábamos No solamente De Tamazunchale Sino de todos Los municipios De alrededor No incluyendo Los municipios De Hidalgo Y que en este Sentido Pues era indispensable Que se contara Con el apoyo De cada uno De los gobiernos De estos lugares Y que bueno Destacar Porque durante Muchos años Se recurría Al apoyo De los presidentes Municipales Y la mayoría Se sordeaba Se sordeaba Volteaban Para otro lado Y no ponían Atención A esta A esta necesidad Ya imperante Para toda la sociedad Y que en este caso El gobernador del estado Pues vino Y a jalar Las orejas De que tenían Que jalar Que él Como gobernador Como gobierno Iba a hacer su parte Pero que también Los gobiernos municipales Iban a tener que hacer La suya Ahora vemos Esta obra La verdad Es que está Muy bien hecha Nos sorprendió La calidad de la obra En la que Ahora la gente Va a poder Asistirse De verdad Es una diferencia Una diferencia Descomunal De ver el albergue Que tenían ahí Frente al IMSS Les decía yo ayer Unas condiciones Deporables Unas condiciones Donde ya no se podía sustentar Por más esfuerzos Que hiciera el personal Del IMSS Pues ya Ya no podía más O sea Ya era una cuestión Triste Ver esos colchones feos Las camas viejas No había material Ni siquiera Ni sillas para sentarse O sea Unas condiciones Muy muy deplorables Y que bueno Ahora vemos Las condiciones nuevas De este albergue La verdad es que Nos sorprende Con toda esta distribución De áreas Que tiene Un área Ludoteca Para los Para los niños Para que puedan jugar Área de espera Área de comedores Baños Regaderos La verdad es que Está impresionante Este albergue Que ahora van a poder Asistir La gente Que así lo ocupe Ahora viene Lo bueno Porque si Que bonito Que chido Ya cuando tenemos Todo ya Ahí a la mano Muy bonito Pero pues ahora Como lo vamos a mantener Ahí es donde Tienen que ver Los gobiernos municipales Ojalá No se si a estos Todavía les alcanza Yo creo que si Sin embargo También los que entren Que firmen Un compromiso De manera directa Pero firmado Para que se responsabilicen De dar por lo menos Un presupuesto De apoyar al instituto Para que pueda sostenerse Este albergue Porque si no De nada va a servir El día de hoy Tener unas instalaciones Muy bonitas Si el día de mañana Ya no va a haber Ni material Ya no va a haber Silla Ya no va a haber Todos los aparatos Que ahí tienen ahora Para poder brindar la atención Entonces yo creo Que si es necesario En este sentido Que los gobiernos municipales Se comprometan Como tal Sin importar Que gobierno llegue Pero que sea obligatorio Por lo menos Generar un recurso anual Para poder mandar El mantenimiento A este lugar Porque si no De nada va a servir Y si el INSS Va a priorizar atenciones Pues obviamente Tiene que priorizar la atención En el área de urgencias En el área de consultas Donde por si Está bastante fregada La atención Y no me refiero A la capacidad O a la competencia Del personal Sino fregada En la situación De que ya lo decíamos No hay ni materiales No se puede brindar Una atención Como se debiera De estar dando Entonces yo creo Que en este sentido Si es indispensable Que los gobiernos municipales Tomen en cuenta Esta situación Para que esto se sostenga Porque si les digo La verdad es que Es muy triste De repente ver Como mucha gente Pues viene Por esa necesidad Que tiene De atenderse Pero no tiene un lugar Para quedarse Y es triste Verlos sentados En el piso Sin nada Que comer A veces Porque pues Es gente Que viene De fuera Gente que viene De la sierra Y que pues No tiene otra forma Más que estarse Allí sentado Esperando a que Su familiar Se alivie O hasta Esperando a que La señora Se alivie Bien embarazada Y que se alivie Y la estará encaminando Vueltas y vueltas Para que Se alivie Más rápido Etcétera Entonces yo creo Que es importante Ahora que ya se tiene Esta obra Que ya se tiene Ahí de forma tangible Pues que se cuide Y que se sigue Protegiendo Porque la verdad Si es indispensable Para mucha Para mucha gente Y por lo pronto Pues el acierto Del gobierno Del estado De poderlo Inaugurar Ya de poderlo Entregar Junto con la obra Que decías De esta carretera Tan importante Que me llamó La atención Incluso Que mencionaba El Pollo Gallardo Que es la obra Más cara En cuanto a Caminos hechos En la Huasteca Me sorprende Porque son 13 kilómetros A diferencia De los casi 40 kilómetros Que son de San Martín A Tanquean Donde pareciera Que esa obra Era mucho más cara Pero dice Que esta obra Particularmente Es más cara Entonces Ahí nos habla De En este sentido De las necesidades Que se están Atendiendo Y sobre todo La importancia Que tiene Los caminos Para Ricardo Gallardo De dar solución Y pues lo que decíamos No era una cuestión Muy necesaria En Aguazarca Porque si no Pobrecito de Pepe O pobrecito del que venga Pues lo iban a amarrar Otra vez Seguramente Pero bueno Por lo pronto Ya se dio avance A esto Ya se dio solución Ya se arrancó la obra Allá en Aguazarca De Tamán Aguazarca Y por lo pronto Acá En el INSS Bienestar Pues ya también Se da solución A esta necesidad Tan importante Que durante muchos Muchos años Pues ya era algo Que la gente quería Y que bueno Pues ya Es una realidad Hoy en día Mi querido doctor Es interesante ver Como un buen anfitrión Pepe Mesa Recibiendo A estos personajes Pero también el apoyo Y la gente que sabe Va a ir reconociendo Reconociendo en el apoyo De los ayuntamientos De Tlanchinol De Chapulacán De San Felipe Que obviamente Se les brinda Se les otorga El servicio Pero también Sus ayuntamientos Cooperan Y ojalá Eso replique Para los municipios Más cercanos Y aledaños Aquí a Tamás Tlanchinol Sí Lo ha dicho Bien Bien Luis Incluso cuando La última vez Que tuvimos aquí A nuestro presidente Municipal Yo le decía Que había que Establecer A través del municipio Nuevas políticas Públicas ¿Qué quiere decir Donde se van a priorizar Los rubros Que se deben apoyar Y uno de ellos Es la salud Y bien lo dice Luis Luego La gente dice Ah, es que eso ya Es de interés De la federación O del estado Y no Y no se asume Una responsabilidad real Desde el municipio Donde debería No solo coordinar Las acciones Sino sumarse Y establecer Unas estrategias Adecuadas Y precisas Para poder Sacar adelante Ese problema Tan lacerante Como es la atención A la salud Aquí Este espacio Vuelve a retomar El tema El debate En torno A ¿Cuál es la función real? ¿Cuáles son las prioridades En un municipio? Y La función del gobierno Sobre todo Y Por fortuna O desafortunadamente Como bien señalas Jaime Aquí Aquí llega gente De todos lados Y así debería ser Porque uno de los sueños De López Obrador Pues es tener La atención médica Universal Incluso Este proyecto Del IMSS Bienestar Se maneja En esos rubros De tener una Atención universal Que todos puedan acceder Estados 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 los que ya están Y por fortuna Nuestro estado Si Está ya dentro De esa lista Y por eso Que bueno Que el gobernador Viene Viene Causó muchas expectativas Y como bien dices Hombre No se puede evitar Que todo esto Se convierta En una pasarela Pero hay algo también De eso En torno A esta visita Pues sobre todo Venir a meter orden Venir a A presentar Que tanto Ha sido el impacto De su gestión Administrativa Y el día de ayer Veía en En una mesa De debates De la universidad Donde participaron Varias personas Y decían Que Que aquí en México Nos estamos muriendo De hambre Así llegaron A la conclusión Y que era necesario Que el gobierno Tuviera como prioridad Una Convocatoria Para apoyos Alimentarios Y el pollo Lo está haciendo Ya hace tiempo Todas esas becas Que tanto Se han criticado Becas alimentarias El gobernador Del estado Se ha adelantado A todo eso Independientemente De que la gente Se parezca A las comunidades De Biafra O de África O de otro lado Que no es cierto Aquí se está trabajando En una Actitud muy sensible En cuanto A lo que significa Apoyar realmente A un sector Desprotegido Suena grotesco Pero Cuando Nosotros Íbamos La primera vez Que se hizo Una convocatoria Para Las acciones Prioritarias En la comunidad Había gente Que Más que Pedir El camino O otro Pedían Un apoyo Alimentario Un apoyo Alimenticio ¿Por qué? Porque hemos llegado A tales niveles De marginación En que ya Los Rubros de atención Fundamentales Como es el derecho A la educación El derecho A la alimentación El derecho A la salud Deben priorizarse Y aquí lo vemos Este albergue Ahora viene lo mero bueno Como bien señala Luis Pues darles la funcionalidad Y que sea un parte Aguas A nivel regional Incluso estado A nivel nacional De oportunidad Para todos Para poder Para que los Gobiernos Puedan cumplir A cabalidad Con uno de sus compromisos Que es priorizar La salud Como un elemento Fundamental En la sociedad Bueno Después de la inauguración Aquí en el Albergue Toda la comitiva Pues a viajar allá A los Terrenos del Instituto Tecnológico De Tamazunchale En donde el gobernador Tiene un compromiso Con los muchachos Un compromiso De cumplido De poner en marcha Obviamente El tramo carretero Del entronque De la carretera San Martín Pasando por el TEC Y terminando allá Al hospital Regional Y sin duda alguna Platicar con los jóvenes Es una situación Que se le da A Ricardo Gallardo Cuardona Porque Obviamente A su más puro estilo Pues la gente Lo prende Y más con los muchachos Aquí recibido Por la presidenta De la La sociedad de alumnos Y obviamente El director De la escuela Juan Molina Tamazuncharense De corazón Y pues Pepe Mesa Como anfitrión En ese momento De la gente Que vino Del gobierno Del estado Y de diferentes municipios Sin embargo Es interesante Porque si pone En marcha esto Pero Cuando se pide Se le solicita Y ahora que quieren Pues obviamente Un fuerte grupo De ahí Maestros Y alumnos Que de aulas Pero no Los muchachos Quieren que les Otorguen una vez más Pues el dinero Para los viajes Para Perú Para Que donde van Tres, cuatro, cinco Muchachos Obviamente Está muy bien La representación Pero finalmente Tantos años De logros internacionales Pero no se ha visto Absolutamente ninguno Este último De enseñar A tocar guitarra Con luces Me platica Uno de los ingenieros Que eso existe Incluso me los va a traer En YouTube De que pues Para enseñar Para tocar guitarra Pues creo que no es No es muy Nuevo esto Porque desde el principio De la historia Sin embargo Hay que ver Ojalá ese dinero Se invierta En las aulas Están deprimentes Dicho por los mismos Muchachos Que se están cayendo Por ahí Y de que sirve Estar gastando Doscientos mil pesos O Una fuerte cantidad En pasajes Y siempre y cuando Las condiciones De las aulas Del TEC Pues están en un estado Que requiere Una atención Mi querido Pepe Ávila De lo más rápido posible Sí Jaime Lo dices muy bien Y la verdad Es que si hay algo Que tiene Ricardo Gallardo Pues es que es sensible A esto Yo creo que la vez pasada Lo agarraron ahí Presionado Con la visita De Andrés Manuel Que estos chavos Le pidieron Una buena lana Para irse a dar la vuelta No sé Sería por Asia Pero es que Eso termina siendo Si ustedes siguen Las redes sociales O ven Lo que significa Estos viajes A la mera hora Publican más cosas De cómo se la pasaron Por allá Que realmente El trabajo Que realizan En representación Del tecnológico Y que bueno Bajo la bandera De que van representando A México Pues ahí es donde Se escuda mucho esto Y la verdad Hay que decirlo Pues es mucho dinero Fugado Que puede irse A otro tipo de apoyo Si estos jóvenes Pidieran ese apoyo Directamente Para la escuela En la que están estudiando Pues sería otra cosa Hoy en día Yo creo que Ricardo Gallardo Debe de priorizar Esta situación Porque bueno Pues ya Ya le di una buena lana 200 mil pesos No es cualquier cosa Con eso se puede Construir o apoyar A diferentes escuelas Y apoyar A mayor magnitud A muchos jóvenes Por ejemplo El día de ayer Precisamente Que veíamos Entre los acercamientos Hacia él Pues estaba El apoyo Que ahora Ahora mismo La Leandro Sánchez Está solicitando Para la construcción De su escuela De su edificio Cosa que no va a ser Algo sencilla Por ejemplo También por parte De la escuela primaria Rafael Ramírez Se acercó La comité de padres De familia La directora Con él Para solicitarle El apoyo Que no es Una cuestión Muy sencilla Ahora mismo Para la escuela Ni para los padres De familia Solucionar Porque se ocupó Una cantidad Aproximadamente De 100 mil pesos Para poder solucionar Un problema Que se tiene en la escuela Entonces Yo creo que Si ponemos En comparativo En la balanza Darle una lana De 200 mil pesos A un chavo Para que se vaya A dar la vuelta Mejor soluciono Primero el problema Que tiene la escuela primaria Quizás otra Con los 100 mil pesos Y con otros 100 mil pesos Apoyo A otra escuela A otros Que realmente Tienen esa necesidad En el caso Del tecnológico Yo creo que es más Esta cuestión De los chavos De estar en onda De estar Al nivel de ellos De manejar su lenguaje Que es lo finalmente Con que les des algo Y se están contentos Les acaban de dar Los chips De internet gratuitos Yo no sé Que más van a pedir Ya tienen las becas Les habían dado las becas Entonces Yo creo que el apoyo Al tecnológico Si ha sido Muy real Ya con el apoyo De esta carretera Yo creo que es Realmente Un beneficio mayor Creo que está pendiente Por ahí todavía Pues el gimnasio Yo creo que hasta El gimnasio Sigue siendo De mayor beneficio Para todos Los chavos Del tecnológico Entonces yo creo Que por ahí Está pendiente Ese apoyo Y seguramente Va a llegar En este sentido Creo que si es Indispensable Que los propios jóvenes Y que ahora Que existe esta sociedad De alumnos Pues realmente Trabajen O sea Que su trabajo No sea recibir Al gobernador Ahí con una bandita Y ponérsela Y con el cartelito No Que su trabajo Sea realmente Solicitar Y cuestionarlo Con el apoyo Que va a ser De beneficio Para el instituto No andarlos Ahí solapando Y buscando A ver Quien gana La selfie Con el gobernador O de que manera Le voy a pedir Un apoyo personal Que si no realmente Estos jóvenes Vean el compromiso Que tienen Por su instituto Porque como dicen Ya El tecnológico Ya cumplió Un tiempo El edificio Los edificios Ya no están En las condiciones Que estaban antes Y sobre todo Hablamos de que El instituto Quiere seguir recibiendo Esa cantidad De alumnos Que recibía antes Esta oferta académica Que tienen Pues ahora ya Hay mayor competencia En este sentido A nivel superior Entonces si el Te quiere seguir Recibiendo Esa cantidad De alumnos Que tenía antes Bueno pues debe De cumplir también Con esas necesidades Desde la calidad De la educación Hasta la calidad Que tienen los inmuebles Y la verdad Es que ya Se han dejado De hacer muchas cosas En este sentido Ahí en el tecnológico No tienen muchas áreas Verdes Sí pero En qué circunstancias Por ejemplo Si uno va Ahí en el edificio Que está cerca De estas canchas El último edificio Y camina hacia el área De los comedores O que es una tiendita Un bohío No hay ni camino Ya está todo destrozado No se puede ni caminar El acceso A la tiendita Ya ni existe Y como eso Hay varias cosas Que deberían estarse Solucionando Ahora mismo En el tecnológico Y que bueno Si existe Esta cuestión De Toparse al gobernador Para cuestionarlo Y pedirles apoyos Pues bueno Que sean entonces Apoyos Que beneficien a todos Y no solamente A algunos cuantos Porque de nada sirve De verdad Es dinero A fondo perdido Toda esta situación Que el mismo tecnológico Debería estar solventando Si realmente quieren Participar en estos eventos Si el colegiado Ahí dentro del instituto Del tecnológico Lo ven como una prioridad Pues ellos mismos Procurar hacer ese viaje Si ven que no es una prioridad Y que realmente No va a tener el impacto Finalmente Más allá De una representación Bueno pues mejor No nos dedicamos A otras cosas Yo creo que esas son Las cuestiones Que debería estar valorando Tanto la sociedad De alumnos Como los directivos Porque la verdad Yo creo que Si van a estar Pidiéndole dinero Al gobernador Para irse a dar la vuelta Cada vez que venga La verdad es que No se va a solucionar nada Ni siquiera va a ser De beneficio Ni tanto para los Del tecnológico Ni para la sociedad De Tama Sunchale Mi querido doctor Creo que Ahí está Se requiere Laboratorios Los laboratorios Como dice Pepe Los años pasan De manera Misericordia Y obviamente Todos Tienen un ciclo Aquí es importante Que la junta directiva Formada por gente Aquí conocedora De Tama Sunchale Se sumerja más A investigar Hacia qué es lo que Se ha obtenido Realmente Y no es que no sirva Lo que hagan los muchachos Pero cuando hay otras necesidades Creo que Ahí son las que se deben De atender Sí Jaime Mira Creo que Le han dado al clavo No es nada más Decir Ay canijo Vamos a ir A Japón Y vamos a ir A conquistar el mundo Sino A qué vas Y cuál va a ser El resultado De esa ida Y De qué manera Va a influir En el desarrollo De los jóvenes Y sobre todo A fortalecer Una institución Tan importante Como es el TEC Que es hasta Estratégica Porque Pues ya lo hemos dicho Vino A sustentar Uno de los reclamos Más fuertes Y necesidades Entre los jóvenes Que aspiran A forjarse Un capital Profesional Que es a través De una carrera Que con Buenas Buenos resultados Se está dando Aquí en En el TEC De Monterrey Me decían Por ejemplo Que ayer Recibí una noticia De que un amigo Acaba ya de estar De ingresar A Tesla Pero yo pensé Que aquí en Monterrey No Está allá En San Francisco En donde está La matriz De Tesla Y es Es egresado Aquí del TEC Y estuvo en el Cebetis También Ahí lo vimos En la Casa de la Cultura Y me dio bastante gusto Ver a sus papás Platicar En ese sentido Y eso prueba mucho El nivel académico Que tiene El TEC Pero además Otra cosa La forma en como El TEC Y esta institución Se ha integrado En el sentir De toda la población Haciendo suyo Hasta las fiestas Tradicionales Patronales Y Convocatorias De solidaridad O de apoyo A la sociedad Donde ellos Siempre han estado Muy pendientes Gracias A una apertura Académica Que tiene El TEC Y no nada más En la formación De excelentes Ingenieros O profesionales Y por eso Es importantísimo Que el gobernador Haya estado En ese lugar Porque de manera directa Puede constatar En qué manera Están los talleres Los laboratorios Las simples Aulas Que siempre han sido Un orgullo Para nosotros El espacio Y la construcción De ese inmueble Pero que necesita El mantenimiento Y necesita crecer Y desarrollarse Y sobre todo Actualizarse En materia De conectividad O en materia De desarrollo Y formación Académica También Creo que A Pepe Le ha tocado A Pepe Olvera El director Le ha tocado Un buen desafío Estar en esta institución En un momento Muy especial Pero sobre todo Da gusto Que tenemos Un gobernador Que está muy pendiente De lo que pasa En todos los flancos En todos los niveles Y aquí En el PEC Pues se dio La vueltecita Para llevar Nuevas esperanzas A esos jóvenes Que con mucho esfuerzo Están tratando De salir adelante Jaime Bueno y la cereza En el pastel En esta gira Del gobernador Con Pepe Mesa Fue en punto Las 4 de la tarde Con 13 minutos Allá En el En nuestro famoso Evento Muy anunciado La termoeléctrica Y definitivamente Hablar de Andrés Manuel López Obrador Es hablar De un personaje Dígase O no lo diga Lo interesante Es que ahí está Unos 8 meses 7 meses Que le quedan De cumplir su mandato Se podrá decir mucho La historia Lo juzgará No sé Como un estadista Como un payaso Como lo que usted Quiera guste Y mande Lo que es cierto Es que cuando Donde se presenta La gente está Y lo responde Y responde Gente de todo tipo Gente de abuelitos Gente del campo Obviamente los políticos Ya sabemos por qué van Pero sin embargo Hablar de esta figura De Andrés Manuel López Obrador Es hablar de una figura Que seguramente Dará mucho Mucho de que seguir Comentando Por varios años Y a lo mejor Más adelante A ver la historia Como Como lo trata Por lo pronto Se anunció Que 13 termoeléctricas En toda la República Americana Fueron adquiridas Ya por el gobierno federal Y este acto Que se llevó El día de ayer Fue precisamente Como un Símbolo De los otros 12 que existen Por ahí Vinieron Las figuras Más importantes Del gobierno En la industria En el comercio Cómo se pagó Cuánto se pagó Qué tiempo Tuvo que Pasar Para que se Adquiriera De particular Ya ahora Para que Va a estar dirigido Por el gobierno federal Sin embargo A AMLO En su discurso Pues dio una Fuente Buena cantidad De información Que la puede usted Escuchar Esta noche Aquí en nuestro Noticiero Vivencia Informativa AMLO En la termomitado Caramba Mira Es de las noticias Buenas que tenemos Hombre Yo hoy en la mañana Me desperté Con Escuchando ahí A Ford Nomblón Que dice Get up Levántate Cabrón Vamos a hacer La revolución Pero pues ya Nuestros 70 Y más Ya tenemos que Buscar otras Alternativas Pero si podemos Seguir fundamentando Las esperanzas Y en ese contexto Se desarrolla La visita Del líder De las mayorías De los pobres De primero los pobres Que es López Obrador Y llega Y llega A un evento Muy importante Porque Si alguna lucidez Tuvo López Mateos Fue nacionalizar La industria eléctrica ¿Y por qué? Porque es Es un recurso Estratégico Imagínense De tener acceso A un beneficio Como ya lo ha demostrado La energía eléctrica Y aquí llega López Obrador Después de tantas críticas Que ha recibido En torno A esta aventura De recuperar La energía eléctrica Pero sobre todo Fue muy enfático En algo Se recuperó Pero sin recurrir A la deuda externa Porque eso es lo más fácil Llegar y decir Ah yo que compramos esto Pero pedimos prestado Y no se sabe Para cuándo Va a caer Como ocurre aquí En Tamazón Chale Que estamos cargando Con deudas Que quien sabe A quien beneficiaron Y seguimos batallando Con los problemas Que tenemos Pues resulta Que Que Esto se viene Viene a encajar En una situación Que a mi me Conmovió mucho Sobre todo Cuando Allá en Chapulhuacanito Donde estuve Algunas Señoras Ya de la tercera edad Y unas señoras Hasta lloraron Porque pensaron Que Que López Obrador Ya venía A despedirse Ya A cumplir Su ciclo Y Creo que Pocas veces Hemos visto eso Yo jamás En mi vida Salió El este Comandante Borolas Allá Y salió Por piernas El otro El otro El divino Este Este Que acaba de ser Peña Nieto Pues con todas sus chuladas Y todo Pues anda por allá Refugiándose Y esta persona Viene directamente A seguir trabajando Y eso Y eso Es Una Un signo Muy grande De sensibilidad Una estrategia Que por fortuna Se dio Para nuestro país En estos tiempos Post Este Pandémicos Sobre todo Y por supuesto Con una crisis Tan fuerte Una debacle Universal Del llamado Estrategia neoliberal Que lo único Que hizo Fue acrecentar La riqueza En unos cuantos Y polarizar La pobreza A millones De gentes Estadísticamente Ayer mismo El dato duro De las estadísticas Todos consideraban Que después De la pandemia Aquí en México Íbamos a tener 18 millones De mexicanos Más En extrema pobreza Y no fue así No fue así Sencillamente Porque el mismo Inegi Lo está comprobando Que al contrario Se ha abatido La pobreza ¿Y por qué? Porque se tuvo La lucidez De atender primero A las bases De la pirámide Si las bases De la pirámide Se atienden Si se les dan Los elementos Básicos Como salud Educación Y por supuesto Alimentación Pues Todo lo que viene Adelante Es una apuesta A ganar Por ganar Ganar Y ganar Todos los sectores Salen ganando Pero si se trabaja Desde la cúpula De la pirámide Pues sencillamente Los de abajo Nunca les llega Nada Y los cimientos De cualquier sistema Político Se fracturan Creo que es una Estrategia muy buena En ese sentido Sí hay que reconocer Que se tuvo el valor Se tuvo la lucidez De en unos momentos Históricos Tan difíciles Para el mundo No nada más Para México Tener un enfoque Político Hacia los pobres Y eso es lo que Representa Obrador Y por eso Pues la gente Se emociona Y pues Todo el mundo Quiere salir En la foto Pero pues Como siempre Es un honor Estar con Obrador Fue interesante Escuchar Pues almero Magnate De Iberdrola Donde hizo una historia De cómo llega Iberdrola Acá a México En qué lugares Del mundo Está Iberdrola Haciendo este tipo De negocios Con los países Y el tiempo Tuvo que Pasar Obviamente Las cantidades Fueron muy Puntuales De cuánto Gastó el gobierno Federal Para Para adquirir Este ejercicio De poder dotar De energía Eléctrica A los mexicanos Y cuentas claras Pues Corazones limpios ¿No? Y en este caso Muy emocionado El español La dio gracias A la figura De Andrés Manuel A la gente Que lo acompaña Porque definitivamente En orden Está el poder Le brindar Más energía Al país Y sobre todo Pues con la Condición De que se va Se va a convertir Lo que pasó Hace tiempo Cuando se dio Lo de la La nacionalización De la energía Eléctrica Hoy nuevamente Se replica De otra manera Con otros conceptos Pero con la misma Finalidad De apoyar Al pueblo mexicano Pepe Sí, sí Jaime Y bueno Esta cuestión La verdad es que Mucha gente No ha Todavía era Magnificado Todavía no ha Contemplado Todo el impacto Que va a tener Para México En los próximos años Esta nacionalización De Estas Termoeléctricas Son 13 Centrales En este caso Resulta ser Que la de Tamazuchales De las más modernas Acaba de cumplir Una segunda etapa Que la ha hecho Acrescentarse A mayor escala Hay mucha gente Que dice que se vendieron Porque ya están viejas Que porque ya cumplieron Un ciclo Que ya Ya se van a acabar En este caso Las instalaciones De estas 13 Termoeléctricas Es que nunca han fallado Que nunca han sido Nunca han dejado De trabajar Al contrario Al ser De unas Empresas Privadas Pues obviamente Tienen las garantías Para seguir trabajando Durante mucho tiempo Más Porque pues de ahí Es donde sacaban Su recurso Mucha gente No llega a comprender Cuál es el trabajo De las termoeléctricas De qué manera Se sustentaban Y hay que reconocerles Y recordarles A todas estas personas Que en estas empresas En estas termoeléctricas Se genera la electricidad Que se lleva a otros lugares A otros países Y allá Empresas privadas Venden esta electricidad Es decir Se genera este Este Producto Por así llamarlo Que se va a vender A otros lados Incluso México También Es consumidor de esto Entonces Ahora La magnitud De este Hecho histórico Que hay que reconocerlo Es un hecho histórico Donde Andrés Manuel Llega A estar a la par De Lázaro Cárdenas De más personas Que trabajaron También en la nacionalización De la De la Comisión Federal De Electricidad Como López Mateos Ahora Cumple ya Este Andrés Manuel Pues ya con todo Lo que ha hecho Con su política pública Y de beneficio Para toda la sociedad Pues esto Porque Me llamó la atención Fíjense que Es importante reconocerlo Porque es cierto Nos quejamos mucho Del trabajo De la atención Que ha tenido Comisión Federal En los últimos años Y hay que recordar Que el gobierno pasado Los quería desaparecer Quería eliminar La Comisión Federal De Electricidad Para que Este servicio Quedara en manos De puros particulares Es decir Ahorita mismo Estaríamos nosotros Dependientes De Gente Avara De gente Que pudiera decirnos Si o no Podemos Nosotros tener Ese servicio De energía Eléctrica Que sabemos Que es una necesidad Para todos Pero condicionado Condicionado A pagar Lo que ellos Quisieran cobrarnos Sin garantía De nada Lo que sucede En otros países Que ha ido A la de Blackle Este servicio Porque mucha gente No tiene electricidad De hoy en día Países Europa No tienen electricidad Poblaciones No tienen electricidad Porque no pueden pagar Ya el servicio Entonces En este sentido El que se hubiera Desaparecido Comisión Federal De Electricidad Créame Que ahorita Estuviéramos Llorando Por tener Aunque sea Un poquito De carga Para meterle Al celular Porque realmente No habría Ya la suficiente Digamos Ya recurso Para poder Comprarle esta electricidad A las empresas Privadas La inflación Sería mucho mayor La deuda externa Sería mucho mayor Porque habrá que pedir Prestado Para poderle pagar Estas empresas privadas Y lo que hizo Andrés Manuel Fue defender Precisamente Las bases De la Comisión Federal De Electricidad Lo comentó Él Ayer Lo reiteró Que tristemente Digamos Comisión Federal De Electricidad Pensamos Que es quien Nos abastece De electricidad A todos los mexicanos No Comisión Federal De Electricidad Solamente Cubría el 39% De todo el consumo De electricidad Que es en nuestro país O sea Estamos hablando Del menos De la mitad Del consumo A nivel nacional Y lo demás Pues tenía que comprarlo La federación Precisamente Empresas privadas Para poderlo Abastecer A todos lados Y por eso Que se ha incrementado Mucho Esta cuestión Porque la Comisión Ya no se daba abasto Ahora La importancia De comprar Estas termoeléctricas Es que ahora Estas termoeléctricas Que precisamente Abastecen de electricidad Ahora se van a sumar Al trabajo Que hace Comisión Federal De Electricidad Es decir Ya Comisión Va a tener Un apoyo Mucho mayor Para poder Vendar Mayor capacidad A los mexicanos De electricidad Y que va a pasar Que de ese 39% Que Comisión tenía Ahora sube Arriba del 50% Creo que al 56% Es decir Ya va a cubrir Mayor Totalidad Del país Y si le sumamos Porque lo dijo Andrés Manuel Sumamos El trabajo De otras Termoeléctricas De otras empresas Que también El gobierno Está construyendo México Va a llegar Casi al 70% De cubrir La totalidad De energía eléctrica Esto realmente Es un gran avance Porque les digo Esto se tiene que ver Reflejado Quizás no mañana Inmediatamente Pero si En unos años Sobre todo En el consumo De la electricidad Algo imperante Para Tamazunchale Y la región Sobre todo Es que ahora Si con mucha Digamos Objetividad Podemos demandar Que Tamazunchale Cambie de categoría En cuanto al rubro De consumo de electricidad Porque luego Desconocemos esto La comisión De electricidad Nos cobra La luz No es lo mismo Lo que nos cobra Aquí en Tamazunchale Que es lo que cobra En Valles El Kilowatt O en otros lados Del país Tienen un tabulador De acuerdo A la intensidad De calor A la situación Climática Etcétera Y Tamazunchale No entra todavía En ese catálogo De calor extremo Cuando sabemos Cuando sabemos Que aquí vivimos Hasta por 40 grados Yo no sé Que más extremo Quisiera la comisión Sin embargo Esperemos que con esto Ahora si podamos Pelear Que Tamazunchale Cambie de categoría ¿Para qué? Para que el cobro De electricidad Sea mucho mayor Para que mucha gente Quizás pueda tener Acceso a un ventilador A un clima Sin que nos cueste Una barbaridad Poderlo apagar Porque ya no va a ser Una necesidad O ya no es una necesidad Perdón Ya no es un lujo Es una necesidad Que de perdido Un cuartito Podamos refrescar Para poder dormir Si quiera Entonces yo creo Que esto realmente Es de alto impacto Para todo México Y lo dijo Andrés Manuel Muy orgulloso Sobre todo En la cuestión Del nivel A lo que va a llegar México En los próximos años Ya no depender De empresas privadas Ya no depender De deuda externa Sino que México mismo Se puede sostener En materia De energía Y que bueno Esto pues se viene A complementar Con todo el trabajo Que se ha hecho A través de Comisión Federal De Electricidad Y sobre todo A través de los Diferentes programas Que ha implementado A través de su Política social Y esto la verdad Es que Nos llena Nos llena Nosotros como mexicanos De mucho orgullo Ojalá Ojalá Que estas sean Las bases De un nuevo gobierno Y finalmente Pues yo creo Que Andrés Manuel Las ha cumplido Porque al finalmente Lo que le interesa En todo este punto Es ser parte De la historia Como una persona Que ayudó al pueblo Y yo creo Que bajo estos Preceptos Lo ha logrado Lo ha cumplido Críticas Hates Todo esto Siempre va a existir Nunca va a existir El político Ideal Pero bueno Y sobre todo Cuando hablamos De gobiernos Pero bueno Está cumpliendo Una etapa Yo creo Que ha cumplido La mayor parte La mayor parte De esto Y finalmente Pues él Así lo menciona Se le va a dar Continuidad A todos los programas Del gobierno Está seguro Y confiado Que la cuarta transformación Seguirá gobernando El México Y que bueno Seguramente Muchos de nosotros Estaremos al pendiente De esto Y por supuesto Como dice Como dice Tabo Es un honor Estar con Obrador Bien bueno Pues esa es la opinión La opinión De esta mesa Seguramente Cada quien Tiene la suya Porque en algo Importante En los medios De comunicación Es precisamente No todo lo que se diga Aquí es la verdad Cada quien en su casa Tiene sus puntos de vista Y es responsable De lo que uno diga De lo que uno piense Porque incluso Vemos que a veces Entre las familias Hay un rompimiento Cuando se trata De política No Es cosa de opinar Que finalmente Pues cada ser Tiene sus propios pensamientos Cada cabeza Es un mundo Pero por lo pronto Los comentarios aquí Es lo que vivimos Y agradezco Grandemente A mi equipo A José Castillo A Tere González Que se la rajaron Ayer de las 10 de la mañana Hasta las 7 de la tarde Y la Obviamente Acá en cabina A Le Guiné Josepio A Juan Jaime Que pues son los pilares Para que nosotros Podamos Para que nosotros Podamos presentar Este trabajo Que no es cosa Nada fácil Son horas y horas De trabajo De dedicación Pero obviamente Puya la experiencia La calidad Pues es lo que nos permite Que ustedes Durante más de 20 años Han estado aquí Haciendo presencia Como dice Tavo Haciendo historia Por todo lo que En este Tama Visión tiene Para Tama Sunchale Y la región Huasteca En un momento Continuamos con más información Pero antes Escuchemos estos Interesantes Mensajes Porque cada vida Se reformó la ley De salud A fin de facilitar Que las familias Que enfrenten La pérdida De alguno De sus integrantes Por algún evento Autodestructivo Cuenten con la atención Y acompañamiento Necesarios Que garanticen La recuperación De su bienestar Emocional Sexagésima tercera Legislatura Legislando Juntos ¿Sabías que puedes Prevenir el incremento Del zancudo del dengue En tu hogar? Para evitar su picadura Y proteger a tu familia Recuerda lavar Tapar Voltear Y tirar Todo aquello Que pueda ser Foco de proliferación Los contenedores de agua Llantas Latas Y chatarra Pueden ser lugares propicios Para que el zancudo del dengue Se reproduzca Mantén tu hogar limpio Y seguro Recuerda Prevenir el dengue Está en tus manos Haz escudo contra el zancudo Cuídate del dengue Servicios de salud Potosí Para las y los potosinos En acero Siotan Contamos con el mejor material En acero Como perfiles Lo mejor en herrajes Mallas Equipos Caminas Y mucho más Contáctanos A los teléfonos En pantalla Contamos con entrega A domicilio Acero Acero de calidad Para trabajos de calidad San Luis Potosí A la vanguardia En voto a la mujer Derechos humanos Autonomía universitaria Transparencia Procuraduría de pobres Y ciudadanización De órgano electoral 2024 Año del Bicentenario Del Congreso Constituyente 200 años De evolución legislativa Salón primer piso El lugar ideal Para tus mejores presentaciones Salón ejecutivo Para estas reuniones De alta calidad Capacitaciones Reuniones empresariales Para sacar a flote Tus mejores ideas Es un espacio único Estamos en chale Ya que cuenta Con suficiente luminosidad Tiene sonido De alta calidad Cuenta ya con su Proyector integrado Aparte de que está Climatizado Para tener un ambiente Muy agradable Nuestro objetivo es Que su evento Conferencia Capacitación Junta Sea exactamente Lo que usted Queremos que se Sienta libre De preocupaciones Mientras que nosotros Nos encargamos De solo Que disfrute De su evento Que disfrute De este espacio Diseñado especialmente Para nosotros Contamos Con un espacio Para 50 personas Con la opción De acudir Personalizarlo De acuerdo a sus necesidades Salón primer piso Este es el espacio Ideal El Congreso del Estado De San Luis Potosí Declara el 8 de diciembre De cada año Día Estatal De las y los taxistas Y transportistas potosinos Como reconocimiento A su diaria Y valiosa labor Sexagésima Tercera Legislatura Legislando Juntos Llegó Móvil ¿Y qué te ofrece La gasolina Móvil Synergy Supreme Plus? Móvil te brinda Mejor millaje Y mejor desempeño Ahora puedes llegar Mejor y más lejos Elige mejor Elige Móvil Si piensas en fiesta Piensa en Crazy Kids Tenemos para tu evento Renta de inflables Y animación con botargas Juegos y música Para los peques Contáctanos Al 483-107-6707 Y en Facebook Como Fiestas Infantiles Crazy Kids Garantiza la diversión De las fiestas De tu peque Con inflables Y botargas Crazy Kids 483-107-6707 Crazy Kids Crazy Kids Es el espacio para jugar Crazy Kids Ya llegó Así que la fiesta Ya va a empezar Crazy Kids Crazy Kids Es el espacio para jugar Dos mil veinticuatro Año del Bicentenario Del Congreso Constituyente Del Estado de San Luis Potosí Doscientos años de historia Doscientos años de leyes y reformas Para nuestra entidad Sexagésima Tercera Legislatura Legislando Juntos ¡Suscríbete al canal! ¿Qué piensan, qué sienten Y qué proponen Las y los jóvenes Sobre el desarrollo De nuestro Estado La juventud de San Luis Potosí Merece ser escuchada Parlamento de Las y los Jóvenes Dos mil veinticuatro Sexagésima Tercera Legislatura Legislando Juntos Regresamos, regresamos Con más información Nosotros queremos darle La más cordial de las bienvenidas A nuestro queridísimo Gusso El famoso Divo Gusso Quien esta mañana Vamos a estrenar ya Con sus famosas caricaturas Agárrense por ahí Porque El regreso Del Gusso Del maléfico Del artista Del poeta Y sobre todo Del ciudadano Damazunchalense Que vive aquí Que está aquí Y que con todos los brillos Regresa a esta casa Donde nunca debió Haber salido ¿Con qué nos vamos Mi querido doctor? Rapidísimo Un hombre Que hizo un esfuerzo ahí Para regalarnos Esta caricatura La famosa pasarela Y por ahí Ya se pueden identificar Algunos personajes Que eran listos Por a ver Que pepenan Si le entran ahí A los A las matracas O a ver qué Y la gente Acá mira Echándole la porra Muy bien Ahí va Un bien Gusso Qué bueno que te animaste Y allá está El trofeo El trofeo En la presidencia Municipal Miren ahí está El palacio Y acá está alguien Con un tamborcito O algo Una matraquita Lo está asomándose por ahí Muy bien Muy bien Jaime Don Pepe Ávila Castañeda ¿Con qué nos vamos? No Realmente felicitar al Gusso Ya estaremos platicando Esas caricaturas Finalmente Como lo dices Cada quien Tiene su punto de vista Y esa es la objetividad Que ha mantenido Tamas Visión En este caso Pues esos personajes Yo creo que son Debidamente identificarlos Para que luego no piensen Porque luego dicen Que uno es el que trae La carrilla nada más Y que traemos de bajada Unos No Aquí siempre hemos aplaneado Abiertamente De todos De lo que están Haciendo Más Menos Obviamente nosotros Por más que matracas Que traigan No quiere decir Que son los mejores Y que tenemos que hablar Bien de ellos No Aquí se habla parejo De todos Desde el que tenga Menos Gente Quizás En este sentido Que ha mostrado Menos movimiento Hasta que el que ha llenado Con dos mil gentes Es el club de leones Todo se puede hacer En el mundo De la política Y aquí está La muestra De lo que nos muestra El gusto Incluso por ahí Nuevamente Fíjense Candidateando Al oso polar Él lo candidatea Nuevamente Y por supuesto El trofeo Por un lado Y pues los trácalas Que están siempre Atrás del telón Manejando a todos Estos personajes De frente Que nunca muestran La cara Pero son finalmente Los que se llevan La lana Y los que hacen Que Tamazunchale Pues siga jodido Como está Porque pues ellos Siguen allá Tras bambalinas Manejando A toda esta gente Y mientras que Todos el público Pues estamos acá Frente como espectadores Con la matraca O sin la matraca Pero finalmente Pues somos quizás Los que menos Nos toca algo Pero finalmente Pues ahí está La pasarela O cuatro personajes Que seguramente Se estarán ampliando Próximamente Porque pues Hay mayor variedad Y sin embargo Pues ahí está Esos a lo mejor Son los que Ha perfilado El guzo Pero ya sabemos Que próximamente Pues estarán perfilando Otros más Y aguanten Y aguanten Bueno pues Como siempre Mi querido doctor Un placer tenerte Esta mañana Don Pepe Ávila Castañeda Gracias Gracias Cada vez Se pone más rico Estos programas En punto A las 7 de la mañana Pero esto nos da La oportunidad De seguirlo invitando Para que nos Acompañe hoy En punto De las 8 de la noche En el noticiero Vivencia Informativa Todo lo de AMLO Toda la gira Ya de Pepe Mesa La gira del gobernador Punto por punto Estarán ahí Al servicio De todos nuestros televidentes No le cambie Siga con nuestra programación La gira del gobernador Comunidad Comunidad Samastición La imagen de nuestra Huasteca 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 Gracias.